¡Hola a todos y a un nuevo vídeo! Bueno, ya sabéis todos y bueno, parece ser que al final el multijugador y el online de Playstation 4 será de pago, ¿no? Necesitaremos una cuenta Playstation Plus para poder jugar multijugadormente a los juegos, a su modo online, para ser más concretos Y bueno, básicamente pues si no tenemos Playstation Plus podremos jugar al modo un jugador sin ningún problema Y utilizar contenidos multimedia como música y todo este tipo de cosas, películas y tal Pero a la hora de jugar a un modo multijugador de un juego, pues necesitaríamos Playstation Plus Bueno, es una medida que se lo ha tomado bastante bien la gente Yo la verdad lo comprendo porque Playstation Plus la verdad es que ofrece muchas ventajas Y además se comparte entre Playstation Vita, Playstation 3 y Playstation 4 Con lo cual el que vaya a tener los tres sistemas va a rentar, pero vamos, de sobra lo que es el Plus Porque son unos 50€ al año, ahora mismo lo tenéis a 50€ al año en Playstation 3 Con lo cual me parece una cosa bastante razonable con los juegos que regalan Estamos hablando de que este mes creo que regalan el Uncharted, han regalado de todo Han regalado de todo y realmente pues ya se les ha quedado beneficio a lo que es el Plus en siquiera un mes Y parece ser que Playstation 4, pues el primer juego que regalan va a ser el Drive Club No sé si el primer juego o de los primeros, con lo cual pues bueno, ya es un juego que va a valer 60€ Que con 50€ te lo puedes comprar Pero bueno, hay mucha gente que es normal Cuando lo obligas a que el multijugador sea de pago y tal Pues les jode, ¿no? Quizás podríamos decir Pero yo la verdad que estoy acostumbrado a pagar, como digo, el Plus Y a pagar también el Live de Xbox 360 Y la verdad, sí, jode en parte, ¿no? Que no voy a engañar, pero bueno Luego todo son ventajas Por ejemplo en Playstation 3, pues a mí Me renta bastante, porque también tengo Playstation Vita y consigo juegos que la verdad es que son impresionantes Regalaron el Uncharted, regalaron el Gravity Rush Regalaron de todo en el Playstation Vita Con lo cual, bueno, tenés ahí una colección de juegos ya Que más vale ni que te gastes ni un centavo Y bueno, ¿qué decir? Bueno, la noticia básicamente es que con la suscripción a Playstation Plus parece ser que podremos jugar Bueno, se le ha preguntado a Sue y Josida que si teniendo el Playstation Plus en una cuenta Podríamos jugar en las demás multijugadormente Y parece ser que han respondido que sí O sea, si tú tienes una cuenta normal y te has comprado el Playstation Plus Y luego te creas dos o tres más Pues bueno, podrás jugar al modo multijugador sin ningún problema Si, como digo, pues la tienes en una cuenta Con lo cual, bueno, eso es un buen apunte y una buena pregunta que tenía ya mucha gente Y bueno, como ya sabéis, Sony no utilizará ninguna política de DRM Ni de segunda mano y ni nada por el estilo Además, Playstation 4 saldrá a un precio de 399€ Con lo cual, es un ahorro bastante importante Y qué más, nada más Y bueno, chavales, espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao